a Melanio Paredes. Son las nueve treinta y dos minutos. Bienvenido, Melanio, buenos días. Saludos, Domingo, saludos al doctor Nieves, Fafa, si está por ahí, y a los amigos del programa. A usted felicitarlo por ser ya ahora electo, nueva vez miembro del comité político. Don Melanio, en esta etapa que inicia, vamos a decir, se ha concluido un proceso, en esta nueva etapa, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son los temas y las acciones que como partido se va a iniciar? Nosotros pusimos como lema del Congreso que íbamos a hacer la transformación necesaria, que implica renovación, implica cambios, implica reconectar con valores, con principios, y justamente que esa reconducción que tenemos que hacer del partido no lesione la identidad histórica que la Fundación identificó al Partido de Liberación Dominicana. Para mí en particular, y entiendo que también para una buena parte de la dirección que asumiremos a partir de este domingo 14, es fundamental tener clara esa lectura, tener clara esa lectura, y pensamos que deberá reflejarse en los discursos y los mensajes que se envía a la opinión pública ese día. Treinta días después de asumir la conducción del partido, en el órgano de dirección diaria que es el Comité Político, estamos abocados a una reorganización desde los cimientos mismos del partido, desde sus comités de base hasta las estructuras provinciales, que quizás por ahí debió comenzar el Congreso, de manera que las autoridades que asumiremos ya para este cuatrienio hubiese sido el resultado de un proceso de reorganización desde la base hasta la cúspide, pero en razón de que el partido sale de una derrota electoral, tenía que definir voceros, tenía que definir autoridades para asumir su rol opositor, se entendió conveniente elegir las autoridades principales, y entonces meternos ahora en ese proceso de reorganización interna, que deberá comenzar, insisto, treinta días después de asumir nosotros la posición este domingo 14. Don Fafa. Mira, tu partido, la Liberación Dominicana, ha expresado su apoyo a las tres causales, que ahora se han puesto sobre el tapete cuando en el Congreso se ha rendido un informe que las excluye en la modificación del Código Penal. Yo he criticado esa actitud sumisa y responsable del Congreso, y quiero saber cuál es tu punto de vista sobre ese problema de las tres causales. Melanio Pared, en términos de valores, principios, que creo en la ciencia, entiendo que tienen que mantenerse las tres causales, y que de ninguna manera deben tramparse a los sectores que han estado abogando por ella, de alguna forma admitiendo chantaje de sectores que mantienen una posesión fundamentalista sobre el tema, hablando de una ley especial, mientras se aprueba el Código Penal. Yo pienso que cualquier iniciativa tendría que ser simultáneo, o aprobar en principio esa ley especial, y que entonces el Código Penal pueda abordarse ya de manera integral con todos los elementos, porque también es fundamental que tengamos el Código Penal, en razón de que hay unos inícitos penales, como dicen los abogados, colegas del doctor Nieves, que son nuevos y que implicaría acúmulo de pena, implicaría el abordamiento de otras modalidades de sanción, y naturalmente entendemos que esto es escurrir el bulto. El sacar las tres causales del Código para supuestamente aprobarlo después es una trampa, que entiendo tiene que ser denunciada. En nuestro caso, nuestros legisladores tienen que ser coherentes con lo que nosotros defendimos desde la propia gestión del presidente Medina, que pudo desafiar a los poderes fácticos de los sectores que pedían lo contrario. Sin embargo, se mantuvo esa actitud, y yo entiendo que mi partido como tal debe seguir asumiendo esa posición. Bien, conversamos con Melanio Paredes, político, economista, exministro de Educación, un miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, y justamente, Melanio, en esa condición quisiera preguntarte, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno arriba a sus primeros siete meses dentro de cinco días. ¿Qué visión tienes tú de la gestión que se ha llevado a cabo, sobre todo partiendo de que en algún momento has dicho que esta administración pretende acorralar al PLD? La oposición a todo gobierno tiene que ser una oposición de calidad, incluso cuando la oposición no es de calidad, generalmente los gobiernos derivan en gobiernos mediocres, en gobiernos que cometen faltas porque no tienen oposición. Yo creo que de alguna manera, algunos de los errores que cometimos en las últimas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana tiene que ver con una oposición que antes de que el presidente Medina abriera la boca en el Congreso, ya decían que ese era un mundo extraterrestre, que eso se apartaba de la realidad. No, yo pienso que la oposición tiene primero que reconocer lo que son aspectos positivos en la gestión de gobierno, porque eso le merece toda la autoridad cuando critiquen aquellos aspectos que se pueden entender perniciosos o negativos. Comienzo por decir que la gestión de un sector que ha sido mi pasión toda la vida y que yo conozco, la gestión de educación del gobierno del presidente Abinader, hay que reconocer que tuvo un acierto. El poder mantener el ciclo escolar, más allá de los inconvenientes, de la propia improvisación que es uno de los enemigos mortales y letales en materia educativa, pero el poder mantener a los niños, niñas, adolescentes, en lo que tenían que estar, es decir, en su educación, es un acierto. En la modalidad ya podemos evaluarla. La modalidad a distancia, el ver si no se está completando el ciclo de interacción que implica la relación alumno-alumno, alumno-maestro, maestros-familia, y es un tema que cuatro meses después de iniciar el año escolar tendremos que evaluar. Pero fue un acierto el poder mantener el ciclo escolar y no cerrar definitivamente las escuelas. El tema de la pandemia, muchas de las medidas que adoptó el gobierno del presidente Abinader es la continuación de una gestión eficiente que se hizo en la gestión de Medina, que no siempre se reconoció, pero que entiendo que el gobierno lo ha mantenido, salvo unos picos que se pudieron dar en diciembre que fue producto de algún nivel de descuido. Yo pienso que se ha hecho un manejo adecuado de la pandemia y que el gobierno ha respondido a las exigencias que se planteó desde el inicio de acudir en auxilio de los sectores más vulnerables, de trabajadores que habían perdido los empleos, y de poder mantener los programas de asistencia. Eso también entendemos como un aspecto positivo. En términos de la imagen, yo entiendo que cada imputación que se le ha hecho al gobierno, como el tema de meterle contrabando unos impuestos, las denuncias contra funcionarios como la ministra de la Juventud, el director del IAD y finalmente el de Salud Pública, y el hecho de que el presidente le haya pedido la renuncia o lo haya sacado del cargo, es un buen indicio de que el gobierno, de que el gobierno en esa materia, está actuando conforme su discurso desde la oposición, es decir, que no va a permitir la impunidad. Ahora, la sola destitución de un funcionario que haya cometido errores y no esté diciendo que lo hayan hecho, eso debe de montarse en los tribunales, no puede quedarse en la simple destitución, sino que debería derivar en el sometimiento a la justicia. Porque como se ha dicho, la impunidad es más perversa y es más mala que la corrupción misma. Y esto es un sistema. Entonces, ese sistema que se combatió desde los gobiernos del PLD, creando instituciones y mecanismos, no han sido lo suficientemente efectivas para perseguir la corrupción sistémica, la corrupción de los políticos y la corrupción privada, la corrupción de los empresarios, porque donde quiera que hay un político corrupto, hay empresarios corruptores que se benefician de eso. Una sociedad colectivamente corrupta. Gracias, Melanio, por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. Muy bien, gracias a ustedes.